VIVIR SIN CRUELDAD ¿Quién quiere vivir? De espaldas a la conciencia Negar la verdad, marchar con indiferencia Valientes aquellos que no tienen miedo dar, cambiar Muerte contaminando tu cuerpo Sangre alimentando el dolor Vivir sin crueldad nos hace más grandes Respecto a la vida anula el temor Sin más sufrimiento perdura el amor Y en este planeta se vive mejor ¿Quién quiere vivir? Tortura y asignamiento Sin ojos ni piel, usado como alimento Muerte intoxicando tu cuerpo Odio envenenando el amor Vivir sin piedad, hundidos en sangre Robando derechos, sembrando el terror El más indefenso no tiene valor Y aquí en este caos la luz se apagó Love has the power to change what we thought it was in all Hands to our heart, raise our voice ¡No the world would listen! ¶¶ Un solo destino, una verdad, un solo amor Porque todo en esta vida a mí no puede ser mejor Ahora ya que me duele, ilumina tu razón Para erradicar el odio que habitan el corazón Más amor, en estos tiempos de hoy Y vulnerados por la guerra, tu estupendos al dolor La vida se ha hecho, es que vivimos tiempos de terror Por ahí avanzar y levantar la voz Muerte, debilitando tu cuerpo Carne, resucitando el dolor Vivir sin crueldad, nos hace más grandes Respecto a la vida, anula el temor Sin más sufrimiento, perdura el amor Y en este planeta, se vive mejor Vivir sin piedad, unidos en sangre Robando derechos, semando el terror Demás sin defenso, no tiene valor Y aquí en este caos, la luz se apagó ¡Viva, juan, 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 ju CC por Antarctica Films Argentina